¡Suscríbete al canal! Están muy enfocados en la tecnología, en especial en los celulares y en las tablets, y en ocasiones ven y hacen cosas que a Dios no le agradan. No se despegan de esos dispositivos, mamá, como si estuvieran hipnotizados, como si eso fuera un ídolo para ellos. Estoy muy preocupado, mamá. Te entiendo, mi hijo. Yo quisiera hablarles de la palabra de Dios, pero soy muy joven para eso. No tengo la capacidad necesaria para hablarles de Dios. ¿Tú crees que tú y papá puedan hablar con ellos? Ustedes son adultos. Tienen la capacidad para predicarles. Yo solo soy un niño. Josías, querido hijo, Dios no necesita solo de las personas adultas para que hablen de su palabra. Así, siendo solo un niño, Él puede darte la capacidad para predicarles a tus amigos. Josías, te voy a contar una historia de la Biblia. Se trata de un niño que justamente se llama como tú, Josías. Él, con tan solo ocho años de edad, fue rey de una gran nación. En ese tiempo, las personas adoraban muchos dioses extraños que no le agradaban a Dios. Pero Dios ayudó a Josías para que fuera un gran rey. Josías le habló a su pueblo del único Dios verdadero que es Cristo el Señor. Destruyó todos esos ídolos que no le agradaban a Dios y así otros pudieron conocer de la verdad. Así como el rey Josías, tú también puedes conseguir grandes cosas en las manos de Dios. Gracias, mamá. Así lo haré. Iré a predicarles a mis amigos de la verdad de Dios y los invitaré al Club de Conquistadores. Hoy es el momento de cambiar de vida, de ser muy fiel como Josías. De vivir para aquellos que nos perjudican y así conservar limpio el corazón. Jóvenes como Josías. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de esta generación. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de esta generación. Hoy es el momento de cambiar de vida, de ser muy fiel como Josías. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de esta generación. Jóvenes como Josías. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de esta generación. Jóvenes como Josías. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de esta generación. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de la gloria de Dios. Jóvenes como Josías, conquistadores de la gloria de Dios, es lo que necesitan de la gloria de Dios. Hijo del Señor Jóvenes como Josías, los tentadores de la gloria de Dios Es lo que necesita esta generación Jóvenes como Josías, los tentadores de la gloria de Dios Es lo que necesita esta generación Esta generación ¡Generación!